Desde nuestro Consejo Directivo Nacional, ya de día pasado, ha quedado en claro las medidas de acción directas, que significan entre ellas el estado de alerta con asambleas permanentes en todo nuestro Consejo Directivo Nacional, en todas las provincias. Bueno, de tal manera, dada ya la situación de los telegramas de despidos que están llegando a la Administración Pública Nacional y que claramente los anuncios y lo que vienen diciendo sus funcionarios o sus ministros es que va a haber más despidos y tras esas declaraciones de los ministros es que estamos viendo que claramente también el día 11 probablemente va a haber una medida a nivel nacional que va a significar en todo el país unas radioabiertas y también, por supuesto, en nuestras centrales, como las dos CTA y como la CGT, no se descarta una marcha a Plaza de Mayo. Obviamente que hay alta preocupación, lo decía, lo despido ya a nivel nacional con los organismos nacionales, pero a nivel local, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros también tenemos organismos nacionales que están con la incertidumbre dado que estos organismos nacionales que son asentados en la provincia no tienen la comunicación de la continuidad de lo que tiene que ver con la actualización nuevamente de los contratos y eso significa que también quedarían fuera de la continuidad laboral. Por eso claramente vemos que va a tener este efecto tanto en las provincias como en los municipios. Ya nos estamos enterando que en algunos municipios están dando ya de baja los becados y eso después seguramente todo el trabajo de precarización, eso va a ser también parte de estos despidos. Y bueno, esperamos que el gobernador en la provincia tenga en cuenta todo esto que va a estar pasando y que esté a la altura de las circunstancias para que no haya ningún despido en lo que tiene que ver en el marco, en el contexto de nuestros trabajadores y respeten los derechos de toda la provincia. ¿Para igual los productos de los gobiernos cañinos, mañana fueron convocados por el gobierno para discutir salarios? Sí, el día de ayer me comunicaron del Ministerio del Trabajo que en el día de mañana a la tarde sería la reunión con los gremios que somos parte de la negociación salarial. ¿Cuál es el planteo que se va a hacer en esta instancia? Bueno, la que ya había quedado suspendida en las dos anteriores supuestas audiencias que iban a hacer, que no se dio y que, bueno, la situación en primer lugar es, veremos cuál es la planificación teniendo en cuenta, digamos, los últimos acontecimientos de todo el país, de todo lo que se está haciendo y veremos dónde estamos, digamos, parados presupuestariamente, pero que eso no va a quitar que vamos a pedir lo que hoy los trabajadores están necesitando. No hace falta propuesta, acá hay que ponerse a la altura de las circunstancias de lo que hoy tiene que salir a tratar de que hoy pueda salir de esta situación difícil del trabajador, de las deudas que va a encontrarse con todas estas medidas aún más después de la pérdida del poder adquisitivo de estos últimos dos meses sobre todo y más lo que va a venir a partir de diciembre. Tenemos que tener una proyección para enero y febrero y eso, bueno, veremos en esta reunión cuál va a ser el marco de la discusión salarial sobre todo y la actualización de los números de lo que tiene que ver el incremento salarial.